El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Hencri Molina Peña, visitó este viernes el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Molina recorrió las diferentes salas de audiencia, así como los diferentes despachos de las oficinas que operan en las instalaciones del Palacio de Justicia local. Estamos visitando el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, visitando a cada uno de los jueces dominicanos. Estamos hoy en San Francisco y hemos encontrado un cuerpo de jueces profesionales, capaces, responsables, honestos, íntegros, que sirven a la justicia dominicana. Muchas gracias. Molina no se refirió a otros temas importantes del sistema judicial. Recordamos que han elaborado un plan estratégico que será implementado durante los próximos cinco años. En su primera etapa estarán abiertos a que los ciudadanos, abogados y organizaciones civiles den sugerencias o quejas de problemas, los cuales serán discutidos en mesa de trabajo, que se encargarán de hacer recomendaciones de posibles soluciones. NTN, Arismendi, La Antigua